Increíble, tienen que tener cuidado, ¿eh? Ya está Pitu, qué bueno, Pitu, nuestra figura ambulante, la que va de aquí para allá, ¿eh? La que tenemos, claro, tenemos para ir. ¿Cómo andamos, compañeros? No los escucho muy bien acá, el retorno está un poquito difícil. Vétele vos nomás a hablar sin parar. Nos encontramos ya en el trono del cacique. A pedido tuyo, mi querido Rubén, mi querido pionero. Estamos en el trono del cacique aquí en Tobatí. Llegamos, hicimos ese primer enlace, estacionamos el vehículo, nuestra querida Hermes, que es una persona, una guía turística, nos guió hasta acá. Hay que hacer un pequeño senderismo, no muy largo, no muy cansativo. Y llegamos finalmente al trono del cacique. Lugar maravilloso para venir con la familia, para hacer turismo interno. La vista que tiene, mira lo que es. Esto es impagable, papá. Aquí en Paraguay. Y voy a seguir diciendo, a minutos, y si venís despacito con tu vehículo, a una hora y poquito, ya podés estar acá sentado en el trono del cacique. Dice que cuando uno se sienta acá, le da suerte a todos sus amigos. Así que te voy a dar suerte a vos y a todos los que están ahí en Vida en la Vida, mis queridos compañeros. Ahora nos vamos a dirigir a Cerro Arco. Después vamos a estar también en el Lago Espejo. Y vamos a estar mostrando toda esta zona de Tobatique. La verdad que tiene muy, pero muy lindos atractivos turísticos. Así que, mis queridos compañeros, desde el trono del cacique, les doy la suerte y... ¡Vamos a Cerro Arco! ¡Hola, Pitu! ¡Campeón! ¡Míralo, mi chico! Bueno, ¿cómo andamos, compañeros? Nuevamente aquí nosotros y ahora llegamos al Cerro Arco. También a unos 200 metros del trono del cacique. Impresionante. No sé si están, evidentemente, ya se están dando cuenta por qué se llama Cerro Arco. Esta foto, papá, es histórica. Acá nos sacamos 45.000 fotos y tenés que venir vos también a hacer tu video y a sacarte tu foto. Quiero... ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es la vista que tiene y el arco que forma naturalmente! ¡Qué bueno el arco! Sí, el cerro que forma esta piedra que, evidentemente, parece un arco. Mira, nosotros hoy, maravillados de los lugares que conocimos, digo nuevamente, a una hora y poquito, tenés que hacer un senderismo más o menos de media hora. No es un senderismo muy difícil. Vengan hidratados, vengan con botellitas de agua. Si estoy un poco despeinado, porque estaba usando Kepi, verdad, también traigan protector solar. Tienen que cuidar todos esos detalles. Pero no es un lugar solamente para conocer en verano. Lo puedes conocer en cualquier época del año. Porque la verdad, Camerita, es un lugar maravilloso. Mira lo que es la vista que tiene nuestro Paraguay. Es una cosa impresionante. Parece de película, sinceramente hablando. Pero no íbamos a poder llegar acá sin nuestra querida Hermes. Vení, Hermes, para acá. Porque ella fue nuestra guía turística de hoy. Así que, bueno, Hermes, nuestra guía turística. Hermes, muchísimas gracias por traernos hoy acá. De nada, Pitu. Acá a las órdenes siempre. Y les espero a la gente para que venga a conocer este maravilloso lugar que es el Cerro Arco Tobatí. Contamos con varios retivos turísticos que son el Salto Rosado, la Laguna Espejo, el Tonel Cacique y acá el Cerro Arco. Bueno, y nos vinimos acompañados de las de sus mascotas. Esta vez se llama Timón, ¿verdad? Cucho. Cucho, Timón, Barco y la otra vez y Vela y Pumba. Estamos todos acá completitos. Así que, bueno, tiene que venir. Bueno, quizás nos comportamos bien, ¿verdad? Sí, súper bien. Se portaron súper bien. ¿Viste qué bien que nos llevamos entre todos? Sí, no, demasiado bien. Así, los perros son así. Espectacular. Así que, bueno, los dejo, compañeros, con esta imagen maravillosa. Y de acá, atiendan. De acá vamos a ir al Lago Espejo, donde tenés que tener una típica fotografía saltando y el espejo del agua te refleja. Evidentemente, por eso es Lago Espejo. Así que, bueno, voy a sacarme unas cuantas selfies, compañeros. Y nos vemos en el Lago Espejo. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Annie? Por supuesto que sí, es una laguna que evidentemente refleja la imagen de alguien de ahí el nombre de Laguna Espejo. Quiero aclarar algo. Estamos en época de sequía. Cuando cae una lluvia fuerte, esto se llena de agua. O sea, donde yo estoy parado, donde está Francisco, donde está toda la producción, esto se llena de agua y queda una laguna gigante. Por eso se llama Laguna Espejo. Pero ahora, igual con esta poca agua que hay por la sequía, aún así igual se refleja mi imagen, como pueden ver. Cuando llueve, hasta acá más o menos llega. Me voy a mover un poquito, Francisco. ¿Puedo mover? Esto llega hasta acá. O sea, hasta acá llega el agua. Todo donde está Francisco, todo hasta ahí se llena de agua y se queda una gran laguna donde también la gente se refresca. Nosotros, antes de llegar acá a la Laguna Espejo, nos refrescamos en Itacajón, que es en unas piedras así que tiene el agua mega cristalina y fría, fría, casi congelada. De lo fría que está el agua, ¿sí? Comimos pacurí también porque al lado había un arbusto de pacurí y mientras que nos refrescamos comíamos pacurí así. Sacamos de la planta y comíamos. O sea, más natural que esto es imposible. Recomendado este lugar, lo voy a volver a decir para que vengas con la familia. Bien hidratado, con agua, con protector solar, etcétera, kepi, etcétera, etcétera. Así que bueno, agradecemos a nuestra querida Hermes que ahora nos va a llevar nuevamente de retorno porque sin ella nos vamos a perder acá y el lunes que viene recién nos vamos a encontrar. Así que muchas gracias, mis queridos compañeros. A Capitu Willy sirviéndoles a todos ustedes, destinos turísticos de Paraguay. Nos vemos. Espera que tengo que saltar, tengo que saltar. A ver, por favor. Tenía que hacer saltito, dale, ríanse el saltito. Pero adentro del agua. Gracias, Sani, gracias, Rubén, todos los chicos. Dani, te espero hoy, chaval, a las 13. Escúchame, a las 13. Nos vemos. Vamos, primo, ahí os alemos. Muy bien, una laguna al estilo Pitu, tamaño Pitu, ¿verdad? No vayan con demasiada gente porque no van a entrar, ¿verdad? En ese momento la laguna Espejo es una mini laguna, pero sigue siendo Espejo. Pelopincho Espejo, Capito. Se lo puede ir, Gabi. Pelopincho Espejo. Pelopincho Espejo. Pelopincho Espejo. Gracias.